Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver los leaks, las filtraciones que hay de Rainbow Six en este caso estamos en el subforo de Reddit, de leaks y aquí la verdad es que se vienen cosas muy interesantes, se vienen pues Elite Back, cositas para el Battle Pass y lo más importante se viene también, bueno lo más importante sería el Elite Back pero bueno, lo que no deja de ser importante también se vienen skins que irán saliendo a lo largo de esta season bueno esta es la primera imagen que nos dejan por aquí como podéis ver es el Elite Back, obviamente no sale la imagen de Elite Back, ahora la veremos pero bueno simplemente que se vea aquí que está desbloqueado para que se vea que es algo que es 100% real entonces bueno, mencionar eso, tenemos por aquí el Elite Back en marcha y ahora ojito por aquí tenemos T-Pose, Mute, BP, Skin, LOL, bueno LOL de WoW dicen, pone BP, o sea que es posible que sea del Battle Pass, vale aquí ponemos Year 5, Season 2, Battle Pass y ojo eh, porque está muy guapa esta skin, está muy muy chula quizás le cambiaría la cabeza por otras que tienen Mute que están mucho más guays pero a mí estos camuflajes así rollo más, no sabría deciros, como más, no tan futuristas ni tan modernos sino como un poco así retro, ¿no? como podría ser esto la verdad es que me flipan, así que una skin de Mute, la verdad es que es 10 de 10 y que parece que va a incluir el Battle Pass y bueno ya sabéis que el Battle Pass si lo pagas pues seguramente tengas todo el conjunto y sin pagar pues a lo mejor te sueltan la cabeza o el uniforme únicamente, ¿vale? así que nada, tener esto en cuenta, que va a ser una skin parece ser del Mute bastante guapa ¿ok? y vamos a ver que más filtraciones tenemos por aquí por aquí tenemos otra que dice Liquid Skin by Look, tututututu, vale esto parece una skin del... pues no saben decirle bueno, aquí pone Deep Six Mayor USA 2020 entonces bueno, será una skin de estas que solo se pueden sacar si vas al evento en persona y bueno, por aquí la muestra, la verdad es que está bastante bien pero sin más, ¿no? la verdad es que está guay que sea para la UMP porque no tiene unas skins tampoco muy llamativas últimamente y bueno, pues simplemente mencionar eso, ¿no? que hay una skin que parece que tiene así como los colores de la bandera de los United States pero sin más, ya ves tú, tampoco es que sea nada del otro mundo luego por aquí un pequeño vídeo que vamos a ampliar, ¿vale? de... vamos a ampliar si esto me deja, no me deja a ver, esperad vale, pues vamos a darle al play y a ver si ahora me deja ahora, ahora, ahora ya me deja, ya me deja vale, vamos a ponerlo aquí en HD Full Mix, ahí está y bueno, son las skins parece ser del Battle Pass tremenda la de Kali la de Maverick por aquí, sin más la verdad es que se ve bastante mal la de Jean un poco fea ¿qué es esto? esto es una IQ también un poco bueno un fuze azul que, pues bueno, también la verdad es que las skins del Battle Pass las hacen bastante animadas pero no sé, bajo mi punto de vista muchas veces no son bonitas, ¿no? son sin más bueno, el Elite Back que aquí lo estamos viendo que ahora lo veremos y aquí, pues, un vídeo del Gred vale, ahora veremos esta skin de Kali que a mí me parece preciosa ¿ok? y luego por aquí tenemos el... bueno, vamos a ver la animación Elite de Back ¿ok? entonces, bueno aquí la tenemos filtrada vamos a echarle un ojo y esto sería lo que haría al acabar la partida ahora, claro, lo vemos todo en el nuevo mapa de casa como podemos ver y... pues bueno pues ok, ¿no? en plan un poco... un poco soso, diría yo que hace a punta y da cuatro pasos para adelante no sé, a mí me ha decepcionado mucho ya sabéis que Back ha sido mi main durante muchísimo tiempo soy muy fan de Back de ahí, pues, también muchos de los spots que saco y demás porque me gusta destrozar el mapa con las copitillas del Back eh... se ve un amuleto que lleva pero parece el de Mira no parece el suyo y la skin del arma tampoco se ve porque lleva el hielo negro la verdad es que sí es estupendo Mr. Botman que tengas un hielo negro a nadie le importa lo que nos interesa es que nos enseñes la skin voy a... en tus vídeos si quieres ponte el hielo negro para que lo veamos pero aquí no y bueno eh... mi opinión es que es demasiado sencillo ya sabéis que a mí me gustan los élites en los que se arriesgan en los que intentan jugársela un poco veas el élite Zofía quizás no sea el élite más bonito pero oye es un riesgo, ¿no? eso como mira una skin súper rara ahí la tenéis pues un poquito eso es lo que me mola a mí ¿no? que se la jueguen y bueno con Buck no se me ha jugado me gusta el uniforme me gusta la mochila me gusta bastante pero... ¿sabéis? le falta... bueno el casco es horrible o sea el casco de esquiador es horrible pero horrible pero horrible es que es horrible y la barba... a ver yo qué sé está bien ahí que le hayan puesto la nieve y tal está gracioso ¿no? porque al final Buck es canadiense y va siempre como muy abrigado pero yo qué sé en plan es que no sé le podrían haber puesto yo qué sé otro gorro es que otro gorro es que este es horrible este gorro me parece feísimo feísimo o sea parece parece un huevo ahí parece el cascarón de un huevo ahí arriba y esas gafas enormes que le podrían haber puesto otro tipo de gafas ¿por qué le pones unas gafas de esquiador al back? bueno en fin no me gusta en exceso pero el uniforme eso sí que hay que admitir que está muy guapo es muy elegante mola un montón con las rodilleras los brazos negros y tal está muy pepino la verdad vamos a seguir viendo más filtraciones bueno por aquí nos mandan bueno nos mandan nos muestran ya si el IT back en quieto ¿no? y pues nada lo que os he mencionado no sé por qué lleva esta bandera ¿no es canadiense? bueno no sé igual es de otra de otra o sea yo sé que es canadiense pero igual él nació en otro lado no sé pero bueno esa bandera igual no es una bandera yo qué sé bueno la bandera esa no es la de Canadá que es lo que yo quería mencionar y lo he dicho lleva un gorrito blanco que yo que sé que el gorro está bien que se lo podrían haber dejado le podrían haber puesto no sé en el gorro le podrían haber puesto algún diseño pero son las gafas yo creo que son las gafas lo que me si se ve el garaje ese que se ve siempre las gafas que no sé por qué se ve un garaje en todos los reflejos de este juego pero bueno y sin más la skin muy guapa así como mezclado con hojas de caídas ¿no? de árboles de hoja caduca y el uniforme así como azul negro la verdad que está muy guapo vale por aquí tenemos another look at the season 3 attacker ¿vale? este es el personaje que saldrá la season que viene vale recordad que se filtró la de la cuarta season que es la chica esta vietnamita creo que era y este es el chico de la season 3 que recordemos que era de origen desconocido y que era todo como muy misterioso y que bueno es un guiñito a Sam Fischer no sé el arma que lleva soy incapaz de reconocerla parece una famas pero es que tampoco es que no sabría decir os qué arma lleva de verdad os lo digo si vosotros lo sabéis dejadlo en los comentarios la verdad es que el personaje en sí mola en plan es pues muy humanita digamos ¿no? muy pues eso un abrigo un chaleco antibalas se ve que lleva una camiseta una mochila y bueno los pantalones y demás no se ven la cabeza sin más y no es que no sé estoy rayadísimo con el arma podría ser bueno podría ser la de Jin también estoy pensando es que como no tiene mirilla y tal no sé no la he terminado de reconocer pero bueno aquí está no tiene logo no tiene nada está todo bloqueado ¿vale? lo único pues que se ve el personaje aquí sin más pues para para que lo tengáis en cuenta ¿vale? así que aquí tenemos otra filtración vamos a seguir viendo esto es un look al del año 4 ¿vale? esta sería la chica del año 4 que como veis sigue yendo con la M14 en el anterior vídeo os dije que que por cierto esto es chalet esto es chalet no me había dado cuenta este es el garaje de chalet ojo cuidado que parece que lo van a seguir manteniendo esto es el garaje de chalet si os fijáis están las paredes y tal como a medio construir o sea que es posible que esto si está de este color blanco de aquí arriba es posible que ahora el techo del garaje de chalet se rompa en el rework así que a tenerlo en cuenta y lo he hecho se le ve a la chica con la M14 ¿vale? y recordad que la M14 puede que sea un arma que está aún en pruebas y puede que al final no le pongan pero bueno fijaros la mirilla que lleva el M14 no es como una mirilla como muy vasta oye esta imagen la verdad no la había visto ¿vale? la tenía ahí sin haberla visto antes del vídeo y estoy flipando bueno se le ve el brazo mecánico que recordemos que ya hablamos de él y la pierna mecánica y por ahí me dijeron que es posible que su habilidad sea la de romper barricadas y paredes de un golpe o sea como una especie de Oryx en ataque ¿no? por así decirlo no lo sé no lo sé ya lo íbamos viendo pero tiene toda la pinta de que va a ser eso no sé hasta qué punto será útil un personaje así pero bueno imagino que para rushear y para hacer entradas flash y tal estarán muy guapas pero bueno el personaje está bien lo único a mí es que las cosas robóticas a mí es que no por favor ya vale ya vale cosas robóticas pero bueno un personaje se lo paso sin más ¿vale? sin más pues ahí tenemos a esta además están con el Elite Back se ve por el brazo y vemos que sigue sin granadas fatal así que nada Elite Back por aquí que bonito que a monito lleva nada bueno moleto ya ya visto vale pues ahí tenemos más info por aquí esto es de la esto es del del Battle Pass ¿vale? esta skin Monelite Eco Melusi Maluma Jagger Rook y esta skin de maestro es del Battle Pass se ve también la skin del arma que se ve bastante sencilla está guapa está esta de maestro está guaya a mí es que los uniformes blancos y tal me gustan mucho aunque luego usan un canteo pero me gusta bastante y este tío es un gilipollas porque se ha se ha tapado el nombre bueno puede que sean los del otro equipo pero lo dudo y si os fijáis aquí en el chat hay un tal Broccoli hablando y de estos cinco que hay aquí no hay ninguno que se llame Broccoli o sea que esta persona de aquí lo más seguro es que sea que sea Broccoli pero bueno se ha censurado el nombre debe ser subnormal que puede ser uno del otro equipo pero algo me dice que estamos en una caza terrorista bueno skin de maestro vale vale perdonad el corte que se me ha cerrado todo luego por aquí skin del Battle Pass de Fuce Fuce Face Reveal vale la cara del Fuce que es muy rusa yo la verdad que la cara de los rusos prefiero que la de Glass ya la revelaron que bueno está guapa pero rollo las caras de Fuce de Tachaca yo prefiero que no las revelen que se queden en plan como como ocultas no sé le da mucho mucho juego además a los rusos en plan como a los soldados así más duros sería lo suyo pero bueno sin más aquí tenemos el Fuce que sin más con una skin que va a juego con su chaqueta está bien es una skin que está bastante guay es arriesgada como bien os digo yo no es lo típico de que te cambia el color de la máscara sino que bueno te revela la cara te pongo un gorrito está guay a mi me gusta lo único que le cambiaría el uniforme la mezclaría con otro uniforme el uniforme no me apasiona así azul pues ok pero bueno está bien no vamos a negarlo vamos a seguir viendo por aquí cositas esto lo hemos visto esto no sé si lo hemos visto ya no sí sí esto lo hemos visto perdonadme vale esta sería la siguiente que esta es la que acabamos de ver también ahí está perdón vale ya luego otra vez la animación de Baquelite sí bueno pues sin más otra vez esta está en 1080 más o menos pero bueno la animación de Elite de Back que ya la hemos visto esta sale mucho mejor que la otra y bueno pues es que es eso es que la veo muy sencilla mola la mochila que por cierto nos ha visto en la skin cuando la han ampliado pero sin más luego esto ya hablamos de ello que es el modo nuevo que va a salir que ya hicimos un vídeo nueva gente la del brazo dicen que del CTU Nighthaven TIE Origin no sé yo que sé que se va a llamar Aruni y bueno que va a llevar la MK14 y la P10 Roni es un equipamiento un poco extraño porque lleva pues un fusil de asalto y luego la Roni que es un fusil es la de Moussi la segunda vale para quien se haya perdido y la PRB92 que es así que no sé cuáles yo uso las pistolas ya sabéis que no me las sé por mucho que juego a este juego no me las aprendo Dios la pistola del Geigen la pistola de los As no me quedo con la romper y luego por aquí dice que va a llevar un brazo que pasivamente rompe hatches barricadas hatches trampillas barricadas y las destro y paredes que no están reforzadas de un golpe y luego que dice que ah mira tiene otra habilidad dice que es capaz de poner un láser en ventanas y puertas que previene la entrada de enemigo o sea como una especie de Capcom o sea a veces en un láser como que quema cuando pasa o sea no explota sino que es un láser que yo creo que se debe de quedar pasas y te quema vuelves a pasar y te quema no es como un Capcom que peta lo entiendo así pero bueno se probará no os preocupéis que hablaremos de ello así que nada simplemente pues eso mencionar que tenemos por ahí a la nueva gente con su habilidad ya han revelado se ha revelado ya la habilidad del último agente del año pero bueno y hay otro más todavía que no se ha dicho nada esto es un fake no os lo voy a mostrar porque es fake y Tachanka Elite que lo acaban de publicar hace 30 minutos que lo acaban de esto no está de verdad es que llevo que coñices que guapo que guapo que guapo que guapo esto si lleva lleva una mochila detrás es que no sé si lleva una mochila y fijaros la skin debe ser la skin del Tachanka Elite también está muy guapa así como plateada el casco está pepinísimo todo tatuado todo manchado Tachanka tenía que ser así el Elite de Tachanka tenía que ser así yo quiero ver la animación es lo único esto se acaba de filtrar no lo tenía pensado en el vídeo lo juro pero bueno pues nada Elite Back y Elite de Tachanka y pues brutal mirad los pantalones uy que es esto fijaros esto aquí esto debe ser la habilidad de la chica del brazo mecánico va a tener dos fijaros y va a llevar granadas cuidado con esta filtración que también se les ha colado lo importante es el Elite de Tachanka pero tened en cuenta esto también y es el láser triple que no sé qué cojones será pero ahí tenemos un láser triple también una especie como de mirilla extraña no sé esta imagen tiene mucho os la dejo por aquí también para que analicéis vosotros tampoco quiero yo daros aquí mi pues mi idea de esto es así porque no lo sé tampoco para que también vosotros debatáis y nada pues que tengáis en cuenta que ya tenemos el Elite de Tachanka por fin ha llegado bueno de Lord Final de Hassan Elite así que nada aquí está la última noticia estas han sido todas espero que os haya encantado el vídeo chicos igual que a mí y nos vemos pues en directos como siempre en Twitch y si no en un próximo vídeo mañana ¡Suscríbete!